En la disciplina de tenis playa Venezuela sumó una nueva presea dorada. En la categoría singles mujeres Patricia Díaz se alzó con la medalla de oro al ganar por 2 a 1 a María Zúñiga de Chile, quien se llevó la de plata. Los parciales fueron de 6 a 1, 2 a 5 y 10 a 5. Muy contenta, de verdad tenía gran responsabilidad. Venezuela confió en mí una vez más y gracias a Dios le pude quedar bien, hice mi trabajo. Mi equipo está preparado para estas finales, hemos trabajado por muchísimo tiempo, es un trabajo largo de equipo y pues siento que estamos en el lugar adecuado para demostrar todo lo que hemos trabajado y pues más que feliz por mi logro. Tercer lugar medalla de bronce lo obtuvo Carolina Lapenti de Ecuador, tras vencer por 2 a 1 a María Orellana de Chile. En la categoría tenis playa singles masculino, nuevamente el protagonismo de los venezolanos, Ramón Guedes venció por 2 a 1 a Jorge Peñalver, con los parciales de 6 a 2, 4 a 6 y 10 a 6. La medalla de bronce se la consiguió el chileno Vicente Brusadelli, quien derrotó a su compatriota Felipe Araya. En dobles mujeres media de oro para Chile, María Orellana y María Zúñiga vencieron a Venezuela, representada por Melisa Costa y Patricia Díaz, quienes se llevaron medalla de plata. Ecuador logra bronce, Marta Cañizares y Carolina Lapenti, con parciales de 2 a 0, Perú quedó en cuarto lugar. En dobles varones, oro se la lleva Venezuela, la pareja estuvo conformada por Ramón Guedes y Jorge Peñalver. Plata para Vicente Brusadelli e Ignacio Zamora de Chile, los parciales fueron de 7 a 5 y 6 a 1. Medalla de bronce lo obtuvo Venezuela, Rodríguez García y Javier Viteri vencieron por 2 a 0 a Perú, que estuvo representado por Iván Miranda y Satoshi Yamada, los parciales fueron de 6 a 3 y 6 a 1. Gracias. 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 Gracias.